Bueno, un resumen muy importante, hemos estado con todos los señores alcaldes haciendo un recorrido por todo el distrito nuevamente, sobre todo la parte más afectada en el municipio de San Francisco, y en donde nosotros hemos hablado de unos cinco temas que es importante que la comunidad se conozca. Primero, la atención inmediata que estamos haciendo, donde la gobernación ha destinado de manera inicial alrededor de 2.300 millones de pesos para poder mitigar toda esta situación en el Valle de Sibundoy. El segundo aspecto es que estamos terminando ya el proyecto de la maquinaria, tiene un costo cercano a los 14.000, 15.000 millones de pesos, que es una gestión importante que está haciendo la gobernación para tener esa maquinaria de manera permanente, para poder hacer la descolmatación que estos canales requieren para su mantenimiento. El tercer aspecto es el proyecto que se viene trabajando con la corporación, un proyecto a largo plazo de una estructuración importante. El cuarto punto es el trabajo que nosotros vamos a hacer ante el Congreso de la República, donde hemos llamado no solamente a los alcaldes, la gobernación, sino también los tres representantes que tiene el Departamento del Putumayo por primera vez más la gestión que nosotros hagamos con los senadores para que efectivamente dentro del presupuesto general de la Nación haya una partida específica que permita que se le haga efectivamente este mantenimiento a estos canales. Y el quinto punto es el PMU, ese puesto de mando unificado. Hemos nosotros convocado aquí algunos funcionarios de la Gobernación del Departamento, de las alcaldías municipales, unos técnicos donde vamos a solicitar también la participación de la corporación para que nos ayuden, para que ese centro de emergencia que se va a instalar en el municipio de San Francisco nos sirva para hacer toda la coordinación del trabajo de descolmatación que se está haciendo allá en San José del Chunga, que es una de las partes más afectadas en esta emergencia, en esta calamidad pública que está atravesando el Valle de Sibundoy.